Los 4 mejores diseños de tazas Disney que debes tener en casa. Me encanta la taza de Chip de la Bella y la Bestia de Paladone. Como una fanática de Disney, no podía resistirme a tener esta taza en mi colección. Es una pieza imprescindible para los fanáticos de la película. La calidad de la taza es inmejorable, y la imagen de Chip impreso es súper linda. Me encanta la forma en que el asa de la taza está diseñada para parecerse a la nariz de Chip. Esta taza es muy funcional y se puede usar para tomar cualquier bebida caliente. Definitivamente recomiendo esta taza para cualquier fanático de Disney. Recientemente compré la taza de cerámica de 325 ml en caja regalo de Minnie Mouse de Store, y debo decir que estoy muy contenta con mi compra. La taza es de alta calidad, y su diseño de Minnie Mouse es súper lindo y divertido. Además, viene en una caja de regalo muy bonita, lo que la hace perfecta para regalar. La capacidad de 325 ml es perfecta para mi café de las mañanas, y su tamaño es cómodo para sujetarla en mi mano. En general, estoy muy satisfecha con mi compra, y la recomiendo a cualquier fan de Minnie Mouse. Me encanta este set de tazas y calcetines de Disney. Compré el set en rosa con la imagen de Marie de los Aristogatos, y es simplemente adorable. Las tazas son grandes y tienen una buena calidad de construcción, y además incluye un par de calcetines que hacen juego con el diseño. Sin duda es una gran adición a mi colección de tazas, y creo que cualquier fan de Disney estaría encantado con este producto. Definitivamente recomiendo este set de tazas y calcetines de Disney. Esta taza de café de cerámica es genial. Me gustó mucho el diseño y la calidad del material. Además, la tapa y la cuchara son muy útiles para tomar mi café en cualquier lugar sin preocuparme por derrames o manchas. El tamaño también es perfecto para mi dosis diaria de café. Lo mejor de todo es que puedo personalizarla para ocasiones especiales, como el Día del Padre. Es una gran idea de regalo para amigos y familiares. Sin duda, recomendaría esta taza a cualquiera que desee tener una taza de café personalizada y de alta calidad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.